Buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo para hacer otro video. En esta ocasión vamos a hacer a la esposa de Santa, la señora Claus. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar nuestra bolita de unicel del número 1 y un huevito del 458 previamente aplastado. Vamos a ocupar nuestro color piel, el cual vamos a... No, mentiras, no se crean. Lo que vamos a ocupar va a ser, miren, el color piel que yo uso es este, pero vamos a ocupar uno más oscuro porque si no se va a confundir con el tono blanco. Entonces vamos a ocupar este. Vamos a hacer un caracolito, de esta manera. Vamos a poner silicón en la parte de arriba y vamos a comenzar a forrar. De esta manera. Así hasta terminar nuestro primer limpia pipas. Sale de esta manera. Recuerden ir poniendo poquito silicón. Es un video que me han pedido mucho. Espero les agrade. Y ahorita voy a intentar hacer unos cuantos videos más para subirlos. ¿Verdad? Y espero sean de su agrado. Miren, aquí ya terminamos. Vamos a tomar nuestro limpia pipas en tono blanco y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Recuerden poner silicón. Vamos a encajar. Y continuamos forrando de esta manera. Sale, terminamos y los veo. Miren, aquí ya terminamos de forrar lo que es la mitad en color piel y la otra mitad en tono blanco. Vamos a forrar nuestro huevito de unicel totalmente y completamente en tono rojo. Vamos a hacer un caracolito de esta manera. Vamos a poner una gotita de silicón y vamos a comenzar a forrar. Recuerden que tenemos que dejar un espacio por la parte de abajo que es por donde va a entrar mi pluma. Aquí yo para el vestidito de la señora Claus voy a utilizar encaje. No voy a utilizar este limpia pipas sino que daría la figura muy pesada. Entonces le vamos a poner encaje. Verdad, miren, así hasta terminar. Yo aquí acabé de poner un limpia pipas. Verdad, miren. Pero entonces lo terminamos y los veo, sale. Miren, vamos a hacer nuestro cuello igual. Vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a dar tres vueltas. Vamos a cortar. Vamos a doblar un pedazo. De esta manera. No importa del color que sea. Eso nada más va a ser para unir. Vamos a perforar. Vamos a poner silicón. Vamos a meter punta. Ponemos silicón alrededor. Metemos nuestro cuello de esta manera. Ay, perdón, eh. Perforamos. Pongo silicón. Y meto. Recuerden, hacemos esto para que se llene todo nuestro caracolito. Perdón, nuestro cuellito. Vamos a hacer las mangas. Para eso vamos a tomar un limpia pipas en tono rojo. Y lo vamos a partir por la mitad. De esta manera. Vamos a enredarlo en nuestra aguja. Los dos pedacitos. Y vamos a hacer nuestras manitas. Acuérdense. Es una. Dos. Tres dedos. Y giro. Voy a doblar. De esta manera. Y. Meto lo que es. Mi manita. Miren. Sale y corto a un centímetro hacia arriba. Hacemos la otra y los veo. Miren, vamos a hacer los piecitos en nuestra santa. Y vamos a dar tres vueltas. No, cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cortamos el excedente. Para hacerle su bota. Vamos a tomar un limpia pipas en tono negro. Y vamos a dar cuatro vueltas. Una. Dos. Tres. Cuatro. De esta manera. Vamos a hacer dos piezas. Una en negra. Y una en color piel. Sale. Miren. Aquí yo ya le puse mi pedacito. Perdón. Mi tono verde. Para ensartar la pluma. Vamos a ponerle sus manos. Vamos a perforar de esta manera. Voy a poner silicón. Y meto mi primera manita. De esta manera. Del otro lado perforo. Pongo silicón. Y meto mano. Miren. De esta manera. Recuerden que ya que seque se le puede dar movimiento a la manita para donde nosotros queramos. Por el momento la dejamos así para que seque. Aquí yo creo que ya secó donde puse lo de mi pluma. Vamos a hacer esto. Y bajamos. De esta manera. Miren. Así. Vamos a unir lo que es nuestros piecitos. Para poder poner el vestidito. Vamos a poner silicón. De esta manera. Y voy a poner lo que es mi parte de color piel. Igualmente. Pongo silicón. Y pongo mi pedacito en tono negro. Esta la vamos a pegar de esta manera. No hasta arriba. No hasta arriba. Va a ser poquitito más abajo. Miren. Es un dedo más abajito. Igual del otro lado. Es un dedito más abajito. Ponemos silicón. Y vamos a hacer esto. De esta manera. Aquí no se preocupen. No se va a ver así. Vamos a tomar nuestro encaje en tono rojo. Es un encaje de dos dedos. De ancho. Y. Vamos a forrar. Lo que es. Nuestra Santa Claus. Vamos a empezar por la parte de atrás. Poniendo poquitito silicón. Y comenzamos a forrar. Yo doy dos vueltas de encaje. Para que. Se vea más cubierto. Lo que es. Mi vestidito. Sale. Lo terminamos. Y los veo. Miren. Y ya nos queda. De esta manera. Vamos a ponerle su mandil. Para ponerle su mandil. Vamos a ocupar. Un limpiapipas blanco. Y. Nuestras dos brochetitas. Y vamos a hacer. Un tejido. Como siempre. Lo hemos hecho. Como en el cabello de Elsa. Y en otros tutoriales. Que le he enseñado. De esta manera. De esta manera. Todo. No sé cuánto limpiapipas agarre. La verdad. Por eso no les puedo dar medida. Pero de esta manera. Y. Vamos a meter. Lo que es otro limpiapipas. De esta manera. Ay. Ay. Miren. Y apachurramos. Así. Y este. Lo vamos a pegar. Ahorita les muestro. De esta manera. Que va a ser lo de su mandil. Sale. Miren chicos. Se me había olvidado. Aquí vamos a pasar poquito. El encendedor. Cualquier cosita. Porque si no. Se nos hace. Obscuro. Se nos. Quema y limpia pipas. Como es blanco. Es muy delicado. Así es que vamos a pasar. Cualquier cosita. Y vamos a hacer esto. Miren. Aquí ya quedó. Más delgadito. Ahora sí. Miren. Sale. Si quieren. Recorremos un poquito. Más hacia abajo. A ver. Aquí es cuestión. De estar midiendo. Para que nos quede. De miren. A mí. Así ya me gusta. Porque ya se le ve. Poquito. El cuellito rojo. ¿Verdad? Entonces. Antes de pegarlo. También. Vamos a poner. Nuestro encaje. En tono blanco. Aquí lo que yo voy a hacer. Pongo silicón. Y doblo. ¿Para qué? Eso es para que quede más cortito. Si ustedes tienen un encaje. Menos ancho. Ese les puede servir. Y vamos a poner de esta manera. Cortamos. Miren. Y vamos a poner aquí. ¿Sale? Ponemos silicón. Y pegamos. Nuestro. Mantilito. De esta manera. Ahora sí. Vamos a poner. La otra parte del mandil. Vamos a poner silicón. Tratando de que sea mero en medio. Ponemos. De esta manera. Miren. Y vamos a hacer esto. Que pegue bien. Miren. Y aquí. Simple y sencillamente. Hacemos esto. Y cortamos. Miren. Sale. Miren. Aquí. Vamos a poner. Levantamos las manitas. Vamos a poner silicón. No sé si se alcance a apreciar. De esta manera. De esta manera. Todo alrededor. Todo alrededor. De nuestro cuerpo. Miren. Aquí ya nos quedó. Todo alrededor. Acá en la parte de atrás. Lo que vamos a hacer. Es poner un moño. Con el limpiapipas. Que nos sobró. Y en nuestro lápiz. Hacemos esto. De esta manera. Y pegamos. Esto es con el limpiapipas. Que nos sobró. De nuestro. De la forma. De nuestro mandilito. Mira. Mira. Sale. Ya vamos a terminar. Para hacerle. Vamos a hacerle un gorro. Para hacerle nuestro gorro. Vamos a ocupar nuestro triángulo de foamy. De 5 por 5. Ya les había dicho. Vamos a pegar. En mi primer video. Que usamos. Este tipo de gorro. Fue en el del Grinch. Me parece. Ahí les digo. Como se. Se hace. Verdad. Para que. Quien guste. Pasara a verlo. Aquí lo encuentro. En mi canal. De esta manera. Sostenemos. Hasta que seque. Vamos a hacerle. Su cabello. Miren. Aquí ya está el gorro. Seco. Vamos a hacerle. Su cabello. Vamos a agarrar. Tres dedos. Doblamos. Giramos. Uno. Un poquito más largo. Giramos. Y. Un poquito más cortito. Y. Giramos. Y. Damos vuelta. Con nuestro. Limpia pipas. Cortamos. Levantamos. Y. Vamos a poner. Una gotita de silicón. Para que no se nos despegue. Y. Aquí. En el mero centro. Vamos a poner. Silicón. Ponemos. Silicón. Y. Ponemos. Nuestra. Cabellito. De esta manera. Y. Aquí. Nomás. Levantamos. Para dar forma. De esta manera. Para adornar. Nuestro gorro. Vamos a tomar. Otro limpie pipas. En tono blanco. Y lo vamos a enredar. En nuestra brocheta. Todo completito. De esta manera. Miren. Así. Jalamos. Y. Estiramos. Torciendo. Y. Vamos a poner. Aquí. En la pura orillita. De nuestro gorro. Sale. Terminamos. Y los veo. Sale. Aquí ya lo terminamos de poner. Yo aquí corte lo que es la puntita. Para poner silicón. Y poner lo que es mi pompón. Y no se me vaya a caer. Así es menos probable que se caiga. Que si queda. Este. Con el piquito. Sale. Miren. Y aquí. Vamos a pegar de esta manera. Antes de pegar. Necesitamos hacer sus lentes. Y poner sus ojitos. Que vamos a hacer. Para hacer sus lentes. Vamos a quemar nuestro limpia pipas. Poquito. Para que no se haga prietito. De esta manera. Con cariño. Para tratar de que no se nos haga negro. Verdad. De esta manera. Vamos a tomar nuestra medida. De nuestra cabeza. Miren. Miren. Yo la tomo así. Pero se aprecia. Tomo mi aguja. Y lo que hago. Es esto. Miren. Le doy la vuelta. Y giro. Este. Agarro mi limpia pipas. Y lo meto por el agujerito de lente. De esta manera. Miren. Y con mi aguja. Le vuelvo a dar forma. Dejo lo que es. Un pedacito. Igualmente. Igualmente. Giro. Lo que giro. Es mi limpia pipas. Saco. Y. Meto. De un limpia pipas. Nos tienen que salir. Dos lentes. Corto el excedente. Nos sale. Un limpia pipas. Por mitad. Perdón. Unos lentes. Por mitad. O sea. De un limpia pipas. Nos salen dos lentes. Vamos a poner lo que son nuestros ojos. Acuérdense que yo pongo ojito del número 10. Milímetros. Pongo silicón. De esta manera. Y voy a poner mis ojitos. Y voy a poner mis ojitos. Necesito poner ojitos antes de poner lentes. Miren. Y vean que los lentes quedan. Al puro. Fregadaso. Como se dice. Si no me quedaron redonditos. Vuelvo a meter. En mi aguja. Para que queden como yo quiero. Vamos a poner nuestros lentes. Vamos a picar de esta manera. Pongo una gotita de silicón. Y meto la patita de mi lente. Sostengo para que seque. No dejo de sostener. Pico del otro lado. Pongo silicón. Y con mis pinzas. Me sostengo para que seque de esta manera. Miren. Aquí están ya los lentecitos. Ahora si proseguimos a pegar lo que es nuestro gorro. Ponemos silicón. De esta manera. Y ponemos nuestro gorrito. Sostenemos hasta que seque. Vamos a poner silicón. En la parte de atrás de nuestro gorro. Y vamos a bajar. De esta manera. ¿Vale? Sostenemos hasta que seque. Mientras que seca. Vamos a tomar nuestra pintura textil. En tono rojo. Para hacer de lo que es su boquita. De esta manera. Miren. Y pues la terminamos. Por mi parte es todo. No se les olvide compartir y dar me gusta. Y nos vemos hasta un próximo tutorial. Miren aquí ya secó. ¿Verdad? Nos vemos hasta un próximo tutorial. Bye. Ya había cortado el video. Y se me había olvidado. Que llevaba zapatos. Que nos faltaban las botas. Vamos a hacer nuestro zapato de esta manera. Una. Dos. Tres vueltas. Como siempre. Enredamos hacia atrás. Y. Hacemos su taponcito. Con un caracolito. O la parte de arriba. De esta manera. Cortamos. De estas vamos a ocupar dos piezas. De cada una. ¿Sale? Vamos a poner silicón. En lo que es la parte de nuestra bota. Y vamos a pegar. De esta manera. Sostenemos así. Y pegamos. Nuestras. Pedacitos. Que hicimos para dar volumen. Listo. Pues miren. Ahora sí. Por mi parte es todo. No se les olvide compartir. Y dar me gusta. Y nos vemos. Hasta un próximo tutorial.